Muy bien, entonces, ¿qué pasó, Gersh? Sabes que el cuate me mandó a llamar ahí. Yo te mandé a llamar aquí. Ahí bien, ¿y vos? Bien, es que me mandaste a llamar, pues. Simón. Yo lo que quiero es escuchar tu plática, y qué es lo que traes de bueno para mí, malo, lo que sea, es bienvenido. Yo estuve viajando a vos. Estaba viendo yo unos videos que vos te haces a mi papá y a mi mamá a la playa, ir a ayudar a la parcela, todo eso. Ajá. Pero yo no digo, yo no digo nada, que está bien, babó. Pero estaba viendo ahí que vos te querías hacerte dueño de la parcela de mi papá, babó. Te ha costado, babó. A mí no me ha costado. Yo no me estoy haciendo dueño de la parcela. Mira, pues mi intención es mía, porque yo le pregunté al suegro, así fuera de cámara, le dije, suegro, le digo, ¿y a usted le gusta ir a la playa? Sí, me dijo, porque ya tengo ya como unos 20 o 30 años, creo que me dijo, babá. Cinco años. Ah, cinco años. De que no ha ido al mar, babá. Entonces le dije yo, un rato menos, lo voy a venir al tren y vamos, babá. No creo, me dijo, porque no puedo caminar, no tenga pena, voy a parar un carro yo ahí, lo llevamos, pero que vamos, vamos, le dije yo, babá. Y ahí, gracias a Dios que el grupo me acompañó y fuimos a la playa, todo estuvo bien bonito. Pero mi intención es mía, porque yo quiero a él y después. Y no tengo interés de la parcela de ustedes. Te estás aprovechando de ellos, babá. Estaba viendo unos videos ahí. Yo lo que te voy a decir es que, te doy las gracias a vos, babá, que has ayudado a mi mamá y a mi papá, que te llevaste la parcela a ir al mar. Pero supuestamente que vos te querés doñar de la parcela, no está bien, babá. Yo no digo nada, que vengas aquí, babá. Si, si, ya te quiero, no sé, babá. Ahí sí que... El que está hablando es, vamos a ir. ¿Sabes qué dice? A ver. ¿Qué dice el suero? Vamos a ver, bonito. Vamos a ir. A ver, dale. Hombre, que lo vengas, no sé si te voy a hacer ventas. ¿Qué está el suero? ¿Cómo está? Te voy a hacer ventas. ¿Vienes a infierno? Ahorita hay cuatro. ¿Qué tienes ayer? ¿Ah? No, no, es que... Venimos a ver un video que el cuate vio, que dice que yo me quiero adueñar de lo que es su parcela, pues la que usted tiene. No. O le digo que no, si a mí yo me nació el corazón llevarla a la playa, como dijo usted, que ya tenía cinco años de no ir. Gracias, señor. Estoy invitado para ir esta vez. Sí, vaya, pues. ¿Quieres ir otra vez? ¿Quieres ir otra vez? Vamos a ir. ¿Más despuesito con usted? ¿Ustedes vienen a comer para la cena? Sí, va. Sí, pues. ¿Ustedes vienen a comer pescado? Sí. Ah, no tenga pena que... Qué pescador. Cuando Dios le provee a uno alimentos, ahí estamos, lo compartimos. Sí. Todo ahí en la orilla. No estamos adentro. El pescadito estaba bien rico. El pescado que se comió, estaba rico. ¿Qué tal le pareció el baño que le di? Disculpe ahí que le entró un poco en el oído. Sí, yo vi que lo agarraste. Sí, yo, porque no había aguacales. No había aguacales. No había aguacales y no había como tirarle agua, porque no podía llenar la camisa y exprimírsela encima. No, dije yo. ¿Cómo se cayó mi mamá también? También se cayó remolín. Pues sí, cuate, entonces Gerson sigue ahí con su plática. Ah, pues sí, que digamos que yo ya ando en la parcela, no tengo interés, cuate, porque realmente... No, es de esa parte que yo le digo, si usted tiene voluntad, me hará alguna más para aguacalear. Ah, pues eso sí, le voy a la mano, tenga pena. De que yo estoy interesado, pero de su no, de su hija, pues. De su novia. Disculpe que... Me estoy trabando. De su hija, pues, que yo la quiero y todos modos, si ustedes le dan a ella, bueno, si no le dan a ella, pues no, pero yo no estoy interesado en terrenos. ¿Tiene que ver cómo mantiene a su mujer? Pues sí, es cierto. Pero lo que quiero entender y dejar claro, que yo no tengo interés de la parcela, porque tiene usted. No, yo te iba a preguntar yo, porque... Porque cuando uno se muere, no se lleva nada, ¿y por qué va a estar uno...? No, de polvo, de polvo, nada. Lo único que sí me ha dicho ella, va, de que yo quiero estar cerca de mis papás, porque cualquier cosita les ando cambiando, ayudando o algo, va. ¿Qué voy a hacer? Yo ya sabía... 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 Y por eso es que ella quiere hacer su casita por aquí, pero que si usted no... no puede o no quiere, pues, decisión tengo mía, de llevarla a alquilar, o en otro lado, va. Eso no me da pena. Pues yo la llevas a vivir de bajo un palo. De bajo un palo, porque el amor... El amor se sienta puro y sincero, es lo único que yo quiero... Sí, amor. Para tener a mi amor ahí cerca. Cabal, bebé. Pero sí, pues, te dejo en claro, cuate, que yo no estoy interesado en la parcela de ustedes, porque... eso le ha costado a tu papá, mirá. Sí, mamá. Y ahora las cosas, tienen que aprovechar, porque es una niña y todo, pero... Yo digo, babó, cuando el amor, este... conviene, porque no importa la edad ni... Ni nada, babó. Pues sí. Ajá. Mirá, cuate, yo te voy a decir algo. Fíjate que Sóculo, él ha ido a la parcela, también yo lo he acompañado, pero él ha arreglado el cerco, porque... El cerco está botado. Entonces, eso es lo que ha hecho Sóculo. Como si no hay varón. Fuimos a... ¿Cómo se llama eso? De Brotonial. De Brotonial. De Brotonial. De Brotonial se llama eso. Es que, sangramente, que yo con mis padres no fui desobediente, yo obedecí a mis padres. Por eso ese día que le dijo su esposa, le dijo, yo fui a la parcela de Brotonial. Él fue que yo, nosotros fuimos a ayudarle así. Yo pues le fui a ayudar y el grupo también, el chino fue también. Ayudarle para que Brotonial estaba... estaba ingresando pues, y el cerco quería retupido. Entonces hay que cortarlo, porque si no, se lleva el alambre. Ah, pues si no... ¿Le van a levantar eso? Sí. Ya se va del columbrón y no lo levantan. Bota el alambre. Hay que cortar el piñón y poner alambre nuevo. ¿Qué va a hacer este pobre? Sí. ¿Qué va a hacer? Y a eso fue Gerson ese día, la parcela. Ajá. No es que yo me estoy adueñando, va. No. 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 Me está botando los palos ahí. Mejor ya no hay que trabajar. Estaba viendo un video ahí. Yo solo ayudándole ahí. Incluso había leña allá, la trajimos en el carro y todo. Ahí la tiene ahí con esa cocina. Porque usted dice que al no haber leña, que es lo primero que es la mujer. Dice usted, yo quiero comida, mi amor. No voy a meter tu pata en el fuego porque no hay leña. Es lo primero que dicen. La leña y el marito. Pues sí. Pero no tenga pena suerte. Si de ahí usted sale de que tal vez le quieren dar a mí, no pues a ella. Si le quieren dar un pedacito, pues ahí obligación no tienen pues. Claro. Pero no les digo ahí, les dejo en claro que yo interese la parcela a usted. Entonces ya te dejó en claro. Vos cuate saca lo que saca lo que no está interesado nada. Dice no está bien un puño de comentarios. Ya ves. Sí, es que mira pues cuate, el personal y el público más que todo. Ellos comentan a lo que ven en los videos. Los videos, pues sí. Sí. Pero ya te dijo Zóculo aquí que yo le he acompañado a Gerson. Y tu papá también dijo en un video que el mero heredero de la herencia. Jacobo. Es Jacobo dijo él. Sí. Ajá. Bata. Es mi hermano. Sí, porque como él salió en los papeles todavía. Ahora sí ya no salió. Sí pues. Pues ahí ya depende de usted. Hombre solo salí yo y así está la otra esposa. Ah. Como se lo dije yo al hombre. Nos han casado entonces. Bien. Ah, pero digamos que en los papeles no salió. Cuando yo agarré que era montaña y todo. Entonces me decía que era miedo esto. Sí pues. Es cagalera y culebra. Así sí. Había unos palos de bujuches. Verga de palo. Algunas cosas así. Había unos chileanones por ahí estaba la casa por allá. Así dice que hasta tigres había y por ahí pusen jabalí porque había unos coches que llamaban jabalí. Ah, sí. Los coches de monte. Ah, el coche de monte es. Sí. Sí. Va el viejano de la gente con esos tamborcitos. Tonto. Tonto. Entonces me contó porque trabajó y cortó todas esas maderas por ahí. Sí pues. Sí. Y contó. Pero mira, me dijo, si vos oíces, encaramaste los palos antes que te mires. Porque pura mordida, bota en el palo. Ahí fue la joder. Sí. ¿Cuáles los coches de monte? Sí. Ah. Son chiquitas. Son como 40 o 50 animalitos. Esos pequeños cubos. Son bravos. Esos se llama coche de partida. Ahora el coche solo no son grandes. Así el solo grandote, pero el de partida son pequeños. Sí. 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 A mi hijo, pero aquí salgo, les dije. Pero aquí están los papeles en el clorocotón. Ah, vaya de ahí. Y este señor ya, ya dio sus papeles, ah vaya, y lo apuntaron. Ahora le digo una cosa, me digo, cuánta me sale para arreglar esos papeles? es que tiene dos filas que no se atinan no, no, no le sale nada, eso es lo que es arreglar donde mierda, ahora es que juega que ya llovió ahora es que fui y hablé con la Secretaria vaya, está de camino en los hoteles, está caminando mire me dijo, va a dejar mil que salen me dijo ah bueno, amigo, solo esa era mi visita, no tengas pena cuñado que diga, cuñado que diga si quieres al Gerson o no? cuñado de culo miado ah, culo miado eh? se vio su infierno porque mira tu papá si le dice ya vino mi infierno para la cara, fuera el infierno o fuera el diablo ya no digo el yerno, no que el infierno pero de todos modos, la 9000 lo quiere si lo quiero bastante lo quiero bastante si me quiere que sea debajo de abajo debajo de un palo o de lo que sea porque era un Raimundo? porque fíjense que me junté con la mera mujer y yo, hay una tratada que me dio pero ese me tardó como chucho ¿su esposa? la otra esposa la otra que tu? y yo con los dos pedidores, señores grandes si, esa mierda, así me trató esa mierda va a ser mierda esa mierda no sirve cuando se embarra pues suelo lo que pasa es que como hay que respetar, verdad? se está hinchando los pies abre lo que abre se está hinchando mire y la señora está sentada ¿cuál puede ser? hace los bolitos a ver fíjense que así se pone a medio día se hincha se le hincha más? si a mi lo que me está matando es este es dolorcito aquí, es una hernia pero es una hernia yo siento que es un tío todos me están metiendo ahí mire ahorita no tengo nada hay rata que hay bien pues sí bueno, entonces nos vamos a retirar pues un buen día y gracias a todos los